¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien, cachorros! ¡Bienvenidos al Air Patroller! Con sus nuevos trajes para volar, estaremos listos para volar y ayudar a nuestros amigos. ¿Listos para probar esas habilidades de vuelo? ¡Hurra! ¡Muy bien! ¿Quién está listo para una prueba de vuelo? Presiona sobre un cachorro para comenzar. ¡Marshall! ¡Hurra! ¡Rubble! ¡Súper! ¡Sky! ¡Zuma! ¡Súper, amigo! Presiona un cachorro. ¡Chase! ¡Muy bien! ¡Rocky! ¡Asombroso! ¡Cañón rocos! Presiona play para comenzar. ¡Rocky, adelante! Hubo un deslizamiento de rocas, cerca del viejo puente. Chase se hará cargo, pero necesita conos para cerrar el área y mantener a todos seguros. ¡Ayúdalo a reunir cinco conos para dárselos! ¡Verde es mi color! ¡Yujuuu! ¡Muy bien! ¡Probemos sus habilidades para volar, cachorros! ¡Rocky, adelante! Hubo un deslizamiento de rocas, cerca del viejo puente. Chase se hará cargo, pero necesita conos para cerrar el área y mantener a todos seguros. ¡Ayúdalo a reunir cinco conos para dárselos! ¡Verde es mi color! ¡Bocadillos! ¡Yujuuu! ¡Fantástico vuelo! ¡Perfecto! ¡Bocadillos! ¡Qué bien! ¡Fantástico vuelo! ¡Buen trabajo! ¡Bocadillos! ¡Yujuuu! ¡Vaya vuelo! ¡Bocadillos! ¡Buen trabajo! ¡Excelente! ¡Es este gran aumento de velocidad! Para reunir el cono, usa tu dedo para trazar el rectángulo. ¡Así se hace! ¡Eso es! ¡Encontramos cono! ¡Bocadillos! ¡Qué bien! ¡Perfecto! ¡Fantástico vuelo! ¡Aumento de velocidad! ¡Ahora sí estamos volando! ¡Aumento de velocidad! ¡Ahora sí estamos volando! ¡Bocadillos! ¡Yujuuu! ¡Vaya vuelo! Para no contaminar, hay que reutilizar... ¡Así se hace! ¡Encontraste un cono! ¡Sólo queda cuatro conos más por encontrar! ¡Sigue volando para encontrarlos todos! ¡Así Chase podrá bloquear esta área! ¡Buen vuelo! ¡Has ganado un nuevo premio! ¡Ganaste la insignia de los cincuenta bocadillos! ¡Ganaste la insignia de los cien bocadillos! ¡Wow! ¡Ganaste una nueva insignia! ¡Muy bien! ¡Reunimos los... ¡Aumento de velocidad! ¡Encontraste la... ¡Cono! ¡Desbloqueaste el siguiente nivel! ¡Verde es mi color! ¡Yujuuu! ¡Muy bien! ¡Provemos sus habilidades para volar! ¡Cachorros Chase necesita otro cono para cerrar el área! ¡Cuando veas un cono, vuela hacia él y recógelo! ¡Verde es mi color! ¡Asombroso vuelo! ¡Wow! ¡Buen aumento de velocidad! ¡Oh oh! ¡Bucadillos! ¡Qué bien! ¡Aumento de velocidad! ¡Ahora sí! ¡Estamos volando! ¡Fantástico vuelo! ¡Usa tu dedo para trazar el... ¡Trapezoide! ¡Así se hace! ¡Eso es! ¡Encontramos... ¡Cono! ¡Asombroso vuelo! ¡Bucadillos! ¡Yujuuu! ¡Aumento de velocidad! ¡Ahora sí! ¡Estamos volando! ¡Perfecto! ¡Bucadillos! ¡Fantástico vuelo! ¡Asombroso vuelo! ¡Excelente! ¡Ese fue un gran... ¡Giro en 360! ¡Aú! ¡Vaya vuelo! ¡Bucadillos! ¡Qué bien! ¡Asombroso vuelo! ¡Vaya vuelo! ¡Vaya vuelo! ¡Bucadillos! ¡Fantástico! ¡Para no contaminar hay que reutilizar! ¡Ahora Rocky tiene X! ¡Uno! ¡Dos! ¡Conos! ¡Sólo queda... ¡Tres! ¡Conos más por encontrar! ¡Sigue volando para encontrarlos todos! ¡Así Chase podrá bloquear esta área! ¡Wow! ¡Ganaste nuevas insignias! ¡Eso es! ¡Encontramos... ¡Aumento de velocidad! ¡Ujú! ¡Encontramos el... ¡Giro en 360! ¡Encontraste la... ¡Cono! ¡Desbloqueaste el siguiente nivel! ¡Verde es mi color! ¡Yuhú! ¡Muy bien! ¡Programos sus habilidades para volar cachorros! ¡Chase necesita otro cono para cerrar el área! ¡Cuando veas un cono, vuela hacia él y recógelo! ¡Verde es mi color! ¡Buen trabajo! ¡Fantástico vuelo! ¡Bocadillo! ¡Vaya vuelo! ¡Encontraste el hueso dorado! ¡Asombroso vuelo! ¡Wow! ¡Buen! ¡Giro en 360! ¡Oh sí! ¡Bocadillos! ¡Qué bien! ¡Fantástico vuelo! ¡Buen trabajo! ¡Bocadillos! ¡Yuhú! ¡Asombroso vuelo! ¡Usa tu dedo para trazar el... ¡Círculo! ¡Así se hace! ¡Yuhú! ¡Yuhú! ¡Encontramos el... ¡Cono! ¡Bocadillos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Fantástico vuelo! ¡Vaya vuelo! ¡Bocadillos! ¡Yuhú! ¡Yuhú! ¡Perfecto! ¡Excelente! ¡Ese fue un gran... ¡Tonel volado! ¡Ahora sí! ¡Estamos volando! ¡Vaya vuelo! ¡Bocadillos! ¡Bocadillos! ¡Qué bien! ¡Buen trabajo! ¡Wow! ¡Buen! ¡Aumento de velocidad! ¡Fantástico! ¡Para no contaminar hay que reutilizar! ¡Ahora Rocky tiene X! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Conos! ¡Solo queda... ¡Dos! ¡Conos más por encontrar! ¡Sigue volando para encontrarlos todos! ¡Así Chase podrá bloquear esta área! ¡Buen vuelo! ¡Has ganado un nuevo premio! ¡Encontraste el hueso dorado! ¡Wow! ¡Ganaste nuevas insignias! ¡Eso es! ¡Encontramos... ¡Giro en 360! ¡Woohoo! ¡Encontramos el... ¡Aumento de velocidad! ¡Muy bien! ¡Reunimos los... ¡Tonell volado! ¡Encontraste la... ¡Cono! ¡Desbloqueaste el siguiente nivel! ¡Verd es mi color! ¡Yoohoo! ¡Muy bien! ¡Probemos sus habilidades para volar, cachorros! ¡Chase necesita otro cono para cerrar el área! ¡Cuando veas un cono, vuela hacia él y recógelo! ¡Verd es mi color! ¡Perfecto! ¡Vaya vuelo! ¡Bocadillos! ¡Qué bien! ¡Buen trabajo! ¡Perfecto! ¡Bocadillos! ¡Bocadillos! ¡Yoohoo! ¡Excelente! ¡Ese es un gran aumento de velocidad! ¡Buen trabajo! ¡Aumento de velocidad! ¡Ahora sí! ¡Estamos volando! ¡Perfecto! ¡Bocadillos! ¡Qué bien! ¡Vaya vuelo! ¡Buen! ¡Giro en 360! ¡Asombroso vuelo! ¡Bocadillos! ¡Yoohoo! ¡Perfecto! Usa tu dedo para trazar el círculo ¡Así se hace! ¡Muy bien! ¡Reunimos los cono! ¡Asombroso vuelo! ¡Bocadillo! ¡Buen trabajo! ¡Aplausos de velocidad! ¡Ahora sí estamos volando! ¡Fantástico vuelo! ¡Bocadillo! ¡Wow! ¡Buen tonel volado! ¡Oh sí! ¡Vaya vuelo! ¡Buen trabajo! ¡Bocadillo! ¡Ahora sí estamos volando! ¡Vaya vuelo! ¡Excelente! ¡Ese fue un gran mortal hacia adelante! ¡Aú! ¡Buen trabajo! ¡Para no contaminar hay que reutilizar! ¡Ahora Rocky tiene X! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Conos! ¡Solo queda uno! ¡Cono más por encontrar! ¡Sigue volando para encontrarlos todos! ¡Así Chase podrá bloquear esta área! ¡Wow! ¡Ganaste nuevas insignias! ¡Uhú! ¡Encontramos el... ¡Aumento de velocidad! ¡Muy bien! ¡Reunimos los... ¡Giro en 360! ¡Eso es! ¡Encontramos... ¡Tonell volado! ¡Muy bien! ¡Reunimos los... ¡Mortal hacia adelante! ¡Encontraste la... ¡Cono! ¡Desbloqueaste el siguiente nivel! ¡Verde es mi color! ¡Yuhuu! ¡Muy bien! ¡Probemos sus habilidades para volar cachorros! ¡Chase necesita otro cono para cerrar el área! ¡Cuando veas un cono, vuela hacia él y recógelo! ¡Verde es mi color! ¡Buen trabajo! ¡Bocadillos! ¡Qué bien! ¡Fantástico vuelo! ¡Wow! ¡Buen! ¡Aumento de velocidad! ¡Aumento de velocidad! ¡Ahora sí! ¡Estamos volando! ¡Perfecto! ¡Bocadillos! ¡Oh oh! ¡Excelente! ¡Ese fue un gran... ¡Giro en 360! ¡Oh sí! ¡Buen trabajo! ¡Bocadillos! ¡Qué bien! ¡Perfecto! ¡Vaya vuelo! ¡Bocadillos! ¡Excelente! ¡Ese fue un gran... ¡Tonel volado! ¡Ahora sí! ¡Estamos volando! ¡Perfecto! ¡Buen trabajo! ¡Bocadillos! ¡Usa tu dedo para trazar el... ¡Trapezoide! ¡Así se hace! ¡Eso es! ¡Encontramos... ¡Cono! ¡Asombroso vuelo! ¡Bocadillos! ¡Qué bien! ¡Vaya vuelo! ¡Wow! ¡Buen! ¡Mortal hacia adelante! ¡Oh sí! ¡Perfecto! ¡Bocadillos! ¡Eso estuvo cerca! ¡Bocadillos! ¡Buen trabajo! ¡Bocadillos! ¡Qué bien! ¡Fantástico vuelo! ¡Eso es el... ¡Gran! ¡Loop vertical! ¡Aú! ¡Asombroso vuelo! ¡Wiii! ¡Ahora Rocky tiene X! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Conos! ¡Fantástico vuelo! ¡Encontraste todos los conos! ¡Ahora Chase podrá bloquear el peligro y mantener a todos a salvo! ¡Buen vuelo! ¡Has ganado un nuevo premio! ¡Has realizado todos los movimientos especiales! ¡Encontraste todos los conos para ayudar a Chase a bloquear el área peligrosa! ¡Wow! ¡Ganaste nuevas insignias! ¡Uhú! ¡Encontramos el... ¡Aumento de velocidad! ¡Eso es! ¡Encontramos... ¡Giro en 360! ¡Uhú! ¡Encontramos el... ¡Tonell volado! ¡Muy bien! ¡Reunimos los... ¡Mortal hacia adelante! ¡Eso es! ¡Encontramos... ¡Loop vertical! ¡Encontraste la... ¡Cono! Encontraste todos los conos para ayudar a Chase a bloquear el área peligrosa! Show them what you got, that pup pup stuff